Buenos días gallos, empezamos la mañana fuertemente, hoy lunes y bueno, vamos a lo primero de todo, Kevin y Cristian están ahí con el Mitsubishi Montero de Ramón que le están montando las piezas que pinté yo el sábado, lo que son aletines y defensas, me faltaba de las defensas, lo negro esto, esturado y ya lo tenemos pintado, así que todas las piezas están pintadas y listas para armar. Luego Nando están preparando las defensas del Nissan Patrol, el blanco, que también tenemos que entregar rápido, ya les ha llevado al sitio con la maza y ahora lo que necesitamos es quitar un poco los bollos y pintarlas. Voy a aprovechar para pintar las defensas del Patrol, las llantas del Land Rover Defender de Miguel y las bisagras del Land Rover Defender de Toño, porque va todo en negro, por ejemplo las defensas van en negro texturizado, pero las bisagras del Defender de Toño van en negro satinado. Pero bueno, como es negro al final lo pondré en la cabina en varios sitios y nada, rápido lo solucionamos. Luego Rafa y Fonso están con el Land Rover Defender de Miguel, que le llevamos bastante avanzado, pero lo que os digo, no nos podemos relajar porque vienen muchísimas cosas posiblemente en el futuro que nos vayan a dar una carga de trabajo excesiva. Entonces, no sé si saldrán las operaciones o no, son ya os digo unas operaciones que pueden cambiar el ritmo, no el rumbo de sincar, porque el rumbo le tenemos bien marcado, pero el ritmo sí. Y ya veis que vamos bastante acelerados, pues necesitaríamos meter una presión tremenda, pero bueno, ya os digo, son operaciones que no sé si saldrán o no, pero en el caso de que salgan tenemos que tener quitado la gran mayoría de trabajo que tenemos en abismo para enfocarnos 100% a ello. Luego nada, yo voy a acabar de pintar todas estas cosas para darle ritmo, sobre todo porque el Land Rover Defender de Miguel, que no confiaba en que fuese a quedar espectacular, porque era una restauración bastante clásica, pero han sido dos o tres detalles, como por ejemplo ahora quieren las llantas en negro, combinado con el techo y el neumático ancho y eso junto con el color y cuatro detalles como los asientos de cuero, va a ser un coche, ya os digo, espectacular. Y nada, bueno, Roque vuelve yo creo que la semana que viene, ojalá porque si no vamos a por la Argentina como sea, porque necesitamos darle caña a todo esto y necesitamos que esté aquí con nosotros. Así que nada, vamos a darle caña al día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.